Antes de aprender a exportar nuestros documentos finales, nos resultará bastante interesante conocer cómo alinear y distribuir los distintos elementos que componen mi documento o mi proyecto. Por un lado, nos encontramos con una serie de guías inteligentes que están activas, que las podemos activar a través del menú Ver, pero que por defecto ya nos vienen activas y que son aquellas que nos aparecen cuando movemos a un objeto y las cuales nos ofrecen una referencia para ir colocando nuestros elementos en función de la altura y la anchura de nuestro documento o en relación a otros elementos que tengamos incluidos en nuestro diseño. No obstante, esta no es la única manera que tenemos en Illustrator de alinear y distribuir objetos. Para ver cómo funcionan estas opciones, he abierto un documento llamado Alinear Distribuir, sobre el que vamos a ver la eficacia de estas herramientas. Por un lado, debemos saber que, como siempre, contamos con varios métodos, como suele ser habitual en este software, para conseguir este objetivo. Uno es, una vez que yo tengo seleccionados al menos dos elementos dentro de mi diseño, en el panel de control nos aparecen las opciones de alinear. Y por otro, pues está activar este panel a través del menú Ventana y ya lo tendríamos activo dentro de nuestro interfaz. Como veis, este panel podemos decir que se divide en dos grandes grupos. Por un lado están las opciones de alineación, ya sea en horizontal o en vertical, las cuales se dividen a la izquierda, a la derecha, centradas. Y por otro, tenemos las opciones de distribución. Estas opciones de distribución lo que hacen referencia es a los espacios que hay entre los objetos que queramos distribuir dentro de nuestro documento. Vamos a verlo más claramente en el siguiente documento. Si yo quisiera que todas mis gotas de agua estuviesen perfectamente alineadas dentro de la primera columna, lo único que tendría que hacer es seleccionar todas las gotas de agua que conforman mi primera columna y seleccionar la opción, por ejemplo, de alinear a la izquierda. Como veis, lo que hace Illustrator es tomar como referencia el punto más a la izquierda entre los elementos que tenemos seleccionados y los alinea a todos por igual. Ahora bien, vamos a alinear las gotas de agua que componen la última columna, la cuarta, y vamos a elegir la opción de alinear, en este caso, hacia la derecha. De esta forma, ¿qué punto nos toma de referencia? El lado que esté más a la derecha de los elementos elegidos. Ahora tenemos la primera y la última columna completamente alineadas. Ahora vamos a alinear las gotas que componen la primera fila, las cuales queremos que entre sí, es decir, toda esta primera fila, tengan sus gotas alineadas al centro. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues lo mismo que hemos venido haciendo, pero ahora elijo una opción de alinear en horizontal, en este caso, al centro. Vamos a repetir este proceso por cada una de las tres filas que tenemos en el documento. No obstante, si os fijáis, sigue estando descuadrado. ¿Por qué? Pues en parte porque no hemos distribuido todavía los elementos que tenemos dentro de nuestro diseño. Los hemos alineado, pero no distribuido. Por ello es muy importante y lo vamos a hacer por filas para que no se nos descuadren tanto los diseños y vamos a seleccionar la primera fila y le vamos a decir distribuir al centro. Como veis, toda la primera fila toma como referencia el punto central de los elementos y los alinea en función del elemento primero seleccionado, que es el que toma como referencia. Y luego, pues tenemos que repetir este proceso a lo largo del resto de filas que conforman nuestro documento. Igual que hemos seleccionado la distribución al centro para los elementos que están dentro de una misma fila, ¿qué tendremos que hacer? Pues todo alinear los elementos para todas las columnas. ¿Vale? No obstante, ¿qué sigue faltando? Por ejemplo, si ahora nosotros exportáramos el documento, ¿vale? Por ejemplo, y lo exportáramos al tamaño de la mesa de trabajo, habría muchas gotas que se cortarían, por lo cual no quedaría un trabajo fino, no quedaría un buen trabajo final, ¿vale? ¿Qué es lo que nos falta? Pues alinearlo con respecto a nuestra mesa de trabajo y que esté completamente centrado. Por lo tanto, teniendo seleccionada el grupo de gotas, o sea, vamos a seleccionar todas las gotas, ¿vale? Con la herramienta de selección, pincho y arrastro, y con el botón derecho del ratón le digo agrupar, ¿vale? De esta manera Illustrator va a tomar todas estas gotas, que son elementos individuales, como un solo elemento, ¿vale? Y vamos a volver al panel de alinear. Dentro de este panel, ¿vale? Tenemos esta opción aquí abajo que pone alinear con, ¿vale? Y una flechita que nos indica que ahí hay un menú desplegable. Si pulsamos en el desplegable, lo que nos indican son varias opciones. Nos da la posibilidad de alinear mis elementos con la selección, que es lo que hemos hecho hasta el momento, con un objeto que le marquemos clave, o por último, con la mesa de trabajo, que es la opción que vamos a elegir ahora. Si pulsamos en alinear al centro, ¿vale? Tanto en vertical como en horizontal, ya habremos conseguido nuestro fin. Y es tener un documento cuyos elementos están totalmente colocados en el lugar que les corresponde, dando como resultado un trabajo limpio y, sobre todo, lo más importante, profesional. Gracias.